Yeah, si la rana utilizara el condón, los sapos no serían tan bocón, jajajaja, madafucka, chino. Por un sapo agarraron a Jesucristo, por un sapo me agarraron en el extranjero, por un sapo agarraron a Tempo, por un sapo agarraron a Noel. Por un sapo, los botos se cayeron, por un sapo, los billetes se nos fueron, por un sapo, los dombos nos cogieron, por un sapo, los socios nos vinieron. Como hay cartones, no los voy a perdonar, y donde se me escondan, de ahí los voy a sacar. No importa que me corran, yo los voy a agarrar, y con mi armamento yo los voy a detrapar. Llamamos un business y todo iba bien, llevábamos las tulas de billetes de a cien, de pronto en carretera aparece un retén, estaba el gobierno y el sapo también. Por un sapo, los pozos se cayeron, por un sapo, los billetes se nos fueron, por un sapo, los dombos nos cogieron, por un sapo, los socios nos vinieron. Por un sapo, los que tienen ya están muertos, por un sapo murió, mera qué, por un sapo, te matas de tierra, te buscas, te dan una muerte fatal. Por un sapo, coyeron al chapo, por un sapo, que matan a los capos, dos imbéciles que están de sapo, y por esta de sapo, la boca le tapo. Lo cogemos y lo pillamos, y por esta de sapo, los pies le burlamos, te cogemos, te amarramos, te damos, te damos, hasta te matamos. En la calle bien feo asustamos, si tú sueltas la lengua te damos, te llegamos y no te avisamos, y en un cucho tirado te dejamos. El imbécil se está vendiendo, y por un billetico te está sapeando, en la noche se acuesta bien tarde, no sabes que viene ni que está esperando. No me tires, yo no quiero coro, y estos cabrones me están rogando, nos estamos copiando, y su cachazo le estamos pegando. Por un sapo, los pozos se cayeron, por un sapo, los billetes se nos fueron, por un sapo, los tombos nos cogieron, por un sapo, los socios nos vinieron, por un sapo, los pozos se cayeron, por un sapo, los billetes se nos fueron, por un sapo, los tombos nos cogieron, por un sapo, los socios nos vinieron. Hay sapos que nacen sapos, hay sapos que sapos son Hay sapos que por lambón y creen vivir mejor Hay sapos arrodillados, hay sapos que son lambón Hay sapos que siendo sapos, ellos son soplón Sapo, sapo, sapo informante lambón Sapo, sapo, sapo informante soplón Sapo, sapo, sapo informante lambón Sapo, sapo, sapo informante soplón Jajajajaja JTD, Raul y man, Charly Producciones Si viste algo quédate callao, que en boca se raja no entra mosca Por un sapo, motherfucker you know Por un sapo ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!